Música Con el objetivo de recaudar fondos para la rehabilitación de áreas del DIF de Catepec, el voluntariado Mujer Activa realizó una rifa con artículos que fueron donados. A todos los que compraron boleto, pues darle las gracias porque, bueno, todos participan para apoyar al DIF en todas las actividades que estamos haciendo para mejorar y dar mejores servicios aquí en nuestro municipio. Con la venta de los boletos, se lograron recaudar 50 mil pesos y el primer boleto ganador recibió una tablet. Feliz porque fui ganadora, pero muy contenta de poder ayudar. Creo que todo lo que hace el DIF, este tipo de eventos que hacen rifas y recaudación de dinero, son muy buenos. El segundo lugar recibió una moto eléctrica y el tercer lugar, una carreola. Pues se siente muy padre, es la segunda experiencia que tengo y me agrada mucho contribuir en estas causas. Gracias a las aportaciones de la rifa, la clínica materno-infantil Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú recibirá una lavadora industrial, mientras que la clínica de Bisplasia es la Florida, material quirúrgico. Ya ves, amor, con nuestros impuestos el ayuntamiento realiza todos estos trabajos. Sí, y además que nos condonen el pago del impuesto prior del año 2011 y anteriores, nada más pagando el 2012-2013, sin multas ni recargos. Eso nos ayuda muchísimo. De la mano con la gente. Ecatepec. Progreso y Bienestar.